Un error que en el final siempre van a ti a señalar Comprensión no te darán por lo que decides escapar Quieres poner el mundo a tus pies, tú dictas las normas, es ley Te empujarán a la realidad y te ves fuera de lugar Buscas un sitio donde debes casar Te sientes perdido en la santidad Me has confundido, no hay para atrás Algo te evite, te vas a tomar Tu juventud no te deja pensar, pero insistes en escapar Tu destino te hará sonreír, pero también puede destruir Buscas un sitio donde debes casar Te sientes perdido en la santidad Me has confundido de aquí para atrás Algo te evite, te evite, vuelve a tu hogar Ya regresarás, tu aventura, toca final Desorientado, ven a diez días de fiar Es tu futuro, no te lo puedes casar Sabes que en casa siempre un sitio encontrarás Esta es tu plata, no la debes malgastar Es tu plata, no la debes malgastar Es tu plata, no la debes malgastar Buscas un sitio donde debes casar Buscas un sitio donde debes casar Buscas un sitio donde debes casar Te sientes perdido en la santidad Me has confundido de aquí para atrás Algo te evite, te evite, vuelve a tu hogar Buscas un sitio donde debes casar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre buscabas sin cesar, probarlo todo por prohibido o por curiosidad. Mil son las cosas que vas a descubrir, no olvides nunca que te pueden herir. Juegas con fuego, te quemarás. Juegas con fuego, tu cuerpo arderá. Nunca fui ganador, lo sabes bien. No tuve elección. Siempre me he dejado arrastrar donde quieran los demás. Mira, levanta tus ojos y no sientes. Te destruyes tú por dentro y no piensas por qué. Cruzas los brazos, renuncias a usar, estás perdido si entregas tu libertad. Juegas con fuego, te quemarás. Juegas con fuego, tu cuerpo arderá. Ahora, escucho. No intentes sentir. No intentes sentir. No intentes huir. Te engañas, tú solo te engañas. Te engañas, tú solo te mientes a ti. A muchos le importa, hazlo por ti. Así. ¡Oh! Tanto te cuesta tomar la decisión Rompe con todo, busca el rumbo en otra dirección La vida cambia y da oportunidad de hacer de nuevo Tus sueños realidad Fueras con fuego Te quemarás Fueras con fuego Tu cuerpo arderá Piénsalo ya, piénsalo bien Una palabra solo decirlo Decida ya, recídete Adiós infierno Decida ya, decídete Solo témalo Decida ya, decídete De un valor Decida ya, decídete Me necesitas Me necesitas de corazón Me necesitas cerca de ti Me necesitas Con ansiedad Con ansiedad Para destacar Tú necesitas Tú necesitas de mi amistad Tú necesitas De verdad De verdad De verdad En quien confía Tú necesitas Tú estás andando Yo no soy humana Descubriendo que en tu mundo nada es real Vive siempre al límite y sin preocupación Tan seguro estás de tenerme siempre a mí detrás Estás escondiendo a la gente juntos débiles Mi actitud no puede ser cómplice de ti Me necesitas de corazón, me necesitas cerca de ti Me necesitas con ansiedad para destacar Tú necesitas tenerme a mí, tú necesitas de mi amistad Tú necesitas de verdad en quien confiar Me necesitas de verdad en quien confiar Las malas intenciones nacen dentro de ti Te acompañarán a cada instante y en cualquier lugar Ves un huerto donde pasar y tiras hacia él No te importará lo que suceda ni a quien dañarás Luego ves caer todo roto cerca de tus pies Un gran salto das escondiéndote detrás de mí Ya no volveré a presentar mi cara más por ti Para siempre olvídame si no iré por ti Me necesitas de corazón, me necesitas cerca de ti Me necesitas con ansiedad para destacar Tú necesitas tenerme a mí, tú necesitas de mi amistad Tú necesitas de verdad en quien confiar Te acompañar en quien confiar ¡Suscríbete al canal! 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 I'm on, I'm on 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 I'm on